¿Están haciendo puros procedimientos ilegales? A usted guarda, lo voy a denunciar. A usted lo va a denunciar, a usted también mi guarda. Con todo el respeto. Están haciendo procedimiento ilegal. Con todo el respeto, le los digo guardas. No, no, están legibles, están legibles. La placa, no me saquen las disculpas por la placa. ¡Eh! 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 ¡No lo toquen! ¡No lo toquen! ¡A gente! ¡No lo toquen! ¿Qué? ¿Me va a estrujar guarda? ¿Me va a estrujar? Dale, tranquilo. Están todos grabados, todos están grabados. Gracias. 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 Compañeros vean mega operativo en las palmas aquí está el operativo y en el operativo aquí hay varios carros que han cogido tanto de uber como de acopios mucho cuidado compañeros está muy delicado todo carro que han cogido todo carro que han llevado aquí tengo la foto de un firulaita así está gordo hijueputa perdón la expresión que aquí está el gordo y le van a llevar el carrito ahorita le roto las fotos del man para que se den cuenta ustedes mismos compañeros están llevándose de todo